¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy nos acompaña aquí en Espacio Abierto Juan Juncar, que es el candidato por el Partido Popular al Congreso de los Diputados. Llegan las elecciones y queremos saber cuáles son las propuestas del Partido Popular. Juan Juncar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, ¿qué balance hace usted de estos cuatro años del Partido Popular al frente del Gobierno? Pues el balance que se puede hacer es bastante sencillo. Estamos en una situación, en el once, angustiosa. Todo el mundo se apostaba porque había que pedir el rescate, con lo que eso significaba. Y tenemos los ejemplos de países, miembros de la Unión Europea, vecinos como Portugal, Grecia, Irlanda, que tuvieron que hacer unos ajustes tremendos en pensiones, en funcionarios, en salarios. Bueno, esa situación es la que nos encontramos por un agujero enorme y una mala política económica llevada a cabo por el anterior Gobierno, que indudablemente ante esa situación, pues los españoles decidieron confiar en el Partido Popular para salir de la situación. Y con esfuerzo, con el esfuerzo de todos, empujando todos y haciendo sacrificios todos los ciudadanos, indudablemente, pues hemos conseguido salir, alejarnos de ese precipicio. ¿Que queda mucho por hacer? Pues claro que queda mucho por hacer porque, bueno, aún hay muchos ciudadanos que no han, bueno, que están sufriendo no encontrar empleo, por lo tanto una situación económica difícil, complicada, pero hemos salido del, como decía, del precipicio, nos estamos alejando y, por lo tanto, seguir en esta recuperación para poder, pues eso, generar empleo, que la gente pueda llevar un salario a final de mes y, por lo tanto, a partir de ahí, con ese crecimiento, pues ir mejorando e ir manteniendo este estado del bienestar. Por lo tanto, yo creo que podemos entrar, se ha tapado el agujero del déficit tarifario, de la tarifa eléctrica que teníamos con un agujero ahí, en torno a los 30.000, 35.000 millones de euros. El sistema bancario, pues estaba, lo de las cajas de ahorro, hay que distinguir entre la banca pública y la banca privada. La banca pública hubo que rescatarla, no para defender al accionista, sino para defender a la gente, a los ciudadanos que tenían el dinero depositado allí, lo que se hizo con el rescate de la banca, a pesar de que la izquierda critica o criticaba, porque ahora ya, incluso ese tema ya, no quieren o quieren pasar de puntilla sobre ese tema, pero la actitud que tenían, crítica hacia esa actuación, ha permitido, pues, que la gente que tuviese el dinero allí depositado, en la cartilla, en cuenta corriente, pues no lo perdiese y no hubiese el corralito que se dio en otros países. Por lo tanto, bueno, eso ha sido, ha requerido esfuerzos importantes, pero la situación la hemos salvado. Por eso, el Partido Popular, desde luego, se presenta ante estas elecciones y pidiendo de nuevo que el ciudadano confíe en el Partido Popular, pues, para seguir en esta senda y que el Partido Popular es el único que, desde luego, garantiza que vamos a ir por el buen camino, sin medidas, pues, estridentes y que pongan, sin pasos atrás, que pongan en peligro lo conquistado y lo conseguido. Bueno, insistir, queda mucho por hacer y tenemos todos que arrimar el hombro para seguir por este camino. Se ha hablado mucho de los recortes, habla de que todavía quedan mucho para la recuperación. ¿Habrá más recortes o se acabarán? No, vamos a ver, recortes, a mí es una palabra que no me gusta utilizarla mucho. Hay que hacer reajustes, vamos a ver, el problema es que teníamos una economía donde había un déficit, primero, oculto, que no se reconocía por el anterior gobierno el déficit y, mire, esto es como la economía de una familia, pero llevada, multiplicada, pues, por los millones de familias que hay en España. Si uno en casa, su familia, pues, tiene dos nóminas y, por lo tanto, tiene un nivel de gasto de X, vamos a poner, 20.000, 30.000 euros al año, pero resulta que gasta 60.000, pues una de dos. Esos 30.000 euros que faltan o se los debe a los proveedores, a la tienda de la esquina, en fin, a los proveedores o se los debe al banco porque ha pedido un crédito para pagar a los acreedores. Aquí nos encontrábamos que ni se le debía al banco ni se le debía a los acreedores, por eso hubo que hacer después el fondo de pago a proveedores y todas estas cosas. Bueno, pues, oye, indudablemente hay que irse acomodando y gastar los ingresos que tienes. No se puede gastar más de lo que tienes. Eso no lo hacemos en nuestras casas, no lo podemos hacer en nuestras casas. En un momento puntual te puedes endeudar, indudablemente, pero tiene que estar perfectamente definido para qué es ese endeudamiento y a qué se va a aplicar y cómo se va a pagar. Porque es que si no, si además dices que no vas a pagar, pues nadie te va a prestar, lógicamente. Entonces, por lo tanto, hubo que reajustar la economía y eso ha requerido esfuerzos, indudablemente, de todo tipo. Y que, bueno, pues se han dejado de hacer inversiones que son necesarias porque mueven la economía, facilitan la creación de empleo. El tema está claro. Para generar empleo necesitamos dos factores, trabajadores y empresarios. Y entonces hay que facilitar, el gobierno lo que tiene que hacer es facilitar, pues, créditos, facilitar políticas que generen empleo y que, por lo tanto, garanticen el estado de bienestar que tenemos. Pero los más recortes, en principio, se están cumpliendo los objetivos de recaudación. Estamos por primera vez ya descontando los intereses de la deuda, el pago de la deuda. Estamos con superávit primario positivo, es decir, hemos alcanzado el equilibrio presupuestario, salvando, lógicamente, el pago de la deuda. O sea, que para que la gente se haga una idea, es decir, el año que viene, en los presupuestos de 2016, se necesitan del orden de 22.000 millones para hacer el pago de los intereses de la deuda. Con una prima de riesgo que hemos visto, que está ahora mismo, pues, en 100 puntos básicos. Bueno, la confianza y la prima de riesgo es un factor que están íntimamente relacionados. Es decir, si tú no tienes confianza, los terceros países no tienen confianza en ti, en tu economía y en tu forma de gestión, esa prima de riesgo se va a disparar. Con lo cual, se necesitarían, pues, 20.000, 40.000 millones más para hacer frente al pago de esos intereses. Pues ese dinero, lógicamente, pues hay que buscarlo. En algún sitio se tiene que dejar de gastar para hacer frente al pago de esos intereses. Por lo tanto, seguir en esta senda es fundamental para todos, ¿no? Y para todos y para todo, absolutamente para todo. Pero la línea económica del Partido Popular experimentará algún cambio a partir del 20 de diciembre, por el tema que nos comenta, que ya se ha recuperado algo la economía. Bueno, no. A ver, la política está marcada y tiene que seguir en la línea que está marcada. Es decir, tratar de aprovechar al máximo los recursos. No tenemos recursos ilimitados. Lo que no podemos es hacer, bueno, pues, digamos, disparates, entre comillas, ¿no? Y, por lo tanto, hacer aquellas políticas que vayan de una manera más directa a beneficiar y a recuperar la actividad económica para generar empleo y que ese empleo, a su vez, sirva para seguir alimentando esa sociedad del bienestar, aumentar el PIB, el PIB. Tenemos que seguir exportando, mejorar el nivel de exportaciones. Aquí, pues, hombre, gratamente uno se siente satisfecho, pues, como el día de ayer, que sale la noticia de, bueno, pues, ese contrato de Navantia con Australia, ¿no? Que es, se ve que la presencia de una empresa pública como Navantia, ferrolana, y que consigue, pues, un hecho o un hito, pues, que hace unos años, pues, la verdad, era difícil de pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues, tenemos que seguir en esa línea poniendo en marcha infraestructuras que generen actividad económica y que generen empleo. Antes de ir al tema del naval, muy importante también en la comarca, una cuestión. En política fiscal, ¿habrá modificaciones en los impuestos? El Partido Popular, desde luego, lo que tiene anunciado en su programa y lo que va a hacer es lo que vino haciendo en esta legislatura. Es verdad que, ante la situación que nos encontramos en el 12, al llegar al gobierno, bueno, pues, no había un déficit y había una escasez, una caída brutal en la recaudación para mantener, pues, la sanidad, la educación, para mantener todos los servicios básicos. Pues, hubo que subir los impuestos, indudablemente. Se le subió y también, es verdad que también se subió a las rentas más altas, tratando de respetar las rentas más bajas. Y ahora, cuando la situación económica ha permitido bajar los impuestos, se ha hecho, se ha devuelto la paga extra a los funcionarios, cosa que, por ejemplo, en otros países afectados por el rescate, se suprimieron de entrada todas las pagas extras a los funcionarios. Es decir, no ha sido una paga extra, sino que se suprimieron todas las pagas extras. Aquí se está devolviendo, se ha bajado los impuestos y se pretende seguir bajando los impuestos en la medida que la economía lo permita. ¿Por qué? Porque el Partido Popular siempre ha creído, siempre ha defendido y lo sigue pensando, que no toda la solución a los problemas políticos, como es la izquierda, es subir impuestos. Yo les puedo asegurar que con los programas en la mano de todos los partidos políticos, salvo el Partido Popular, es el único que garantiza que vamos a intentar y va a bajar los impuestos en los años sucesivos. Porque si uno analiza los programas y las políticas, algunos ya lo anuncian, ya dicen que quieren subir los impuestos. De hecho, alguno presentó alguna enmienda en los presupuestos vigentes para el 2016, pues enmiendas donde la tabla de IRPF se disparaba y había una subida de impuestos clara. Pero es que con las políticas que llevan de gasto público, como ya el déficit es imposible, es decir, ya no nos van a dar más crédito, no nos van a permitir endeudarnos más, ya no se puede seguir pasando la pelota para el que venga, no queda más remedio, no tendrían otro remedio que si aplican esas políticas llevarnos a una subida brutal de impuestos. Y yo creo que el ciudadano, estamos ya en una situación donde es muy complicado, el ciudadano no puede seguir soportando la presión impositiva que hay. Bien, hablaba usted del tema del naval aquí en la comarca de Ferralterra, preocupa mucho el tema del empleo relacionado con esta cuestión. Se levantó ya el veto a la construcción civil en Avantiafene, en la Antigua Astano, se empezó a trabajar en temas relacionados con la eólica marina. ¿Va a haber más contratos que vayan más allá de lo puramente naval en la Antigua Astano? Bueno, precisamente el 31 de diciembre del 14, es decir, va a ser ahora un año, es cuando a partir de esa fecha se podía empezar a trabajar de nuevo en Astano, que no fuese la simple actividad de bloques de ayuda a la factoría de Ferrol, porque el resto de actividades estaban prohibidas, y el gobierno, la empresa pública, por lo tanto dirigida por el gobierno, consiguió ya en marzo el primer contrato de eólica marina. Ahí fue una oportunidad de negocio, es un tema que está, digamos, naciendo, y es una oportunidad que creo que no podemos desaprovechar, por múltiples razones. Hay después en junio, en septiembre, perdón, un nuevo contrato con eólica marina flotante, que se empezarán a construir en el mes de marzo, que son las cinco primeras unidades del mundo en serie, es decir, son las cinco primeras unidades de un parque de 40, pero que se ha decidido empezar por 5, porque es novedad mundial. Entonces, bueno, han decidido empezar por 5, pero que el parque son 40, que abre unas expectativas muy importantes. En este momento, y a mí me gustaría, como comprenderá, poder llegar aquí y decir, oiga, va a haber más, va a haber más, porque de febrero a mayo del año que viene, se tienen que resolver, están en este momento en juego, hay ofertas presentadas por parte de Navantia, del orden en el entorno de 270 artefactos, jackets, tanto flotantes como no flotantes, en distintos concursos, en distintos parques eólicos del mundo, sobre todo, bueno, en esta zona de Europa, donde Astano, Antiguastano, tiene una situación privilegiada por su ubicación física y por su capacidad productiva, eso no lo podemos olvidar, y es una apuesta que está ahí. Yo creo que, bueno, es importante, puede generar empleo, va a generar empleo, está generando ya empleo, a mí la cifra que me dan es en Windar, en torno a los 400 puestos de trabajo, bueno, más indirectos y demás, pero bueno, y vuelvo a insistir que estamos empezando, es decir, se puede, la gente, yo lo recomiendo, porque es una visión ilusionante, pasear a pie por las pías o en automóvil, se puede ver ya la primera estructura montada, que alcanza, bueno, pues la altura de la torre, de la grúa Pórtico, y creo que es un paisaje esperanzador. Se ve un poco de luz ya, ¿no? A lo oscuro que se ve. Se ve de luz, y después, bueno, pues están ahí una serie de posiciones, una serie de contratos, que vuelvo a insistir, y como comprendíamos nosotros en época electoral, pues todas estas cosas ayudarias si estuvieran resueltas, lo que pasa que, bueno, la decisión del gobierno australiano la toma el próximo mes. Ya nos gustaría que la decisión la tomara ahora, pero bueno, con lo de ayer, pues bueno, pues quiere decir que se ha trabajado, es decir, aquí el problema del gobierno que se encontró en el 2012, en el sector naval, es que la carga de trabajo, pues era una curva de contratos no firmados durante seis años, nos acertó a la hora de buscar contratos que mantener la actividad después de los portaaviones australianos, y nos encontramos con un desierto industrial en cuanto a carga de pedidos. Bueno, ahí se ha trabajado duramente, en avanti ha más que triplicado las ofertas en cuanto a concursos que se ha presentado, unos saldrán, otros no saldrán, pero bueno, se ha hecho un trabajo serio, y ahí está, bueno, pues vuelvo a insistir, en el eólico, es que es una realidad, y en el naval, pues también Australia el mes que viene tiene que decidir entre Navantia y Daevo para la construcción de dos buques de apoyo logístico, se han conseguido los petroleros, pues en función de la carga de trabajo, pues harán aquí las proas, se harán tal, bueno, pues porque se decide el montaje, lo que es la botadura, hacerla en Cádiz, pues porque en Astano, en lo que era Astano, se va a trabajar el eólico, y por lo tanto las gradas ocupadas, piénsese que el flotante, estos son verticales, pero el flotante hay que construirlo en la grada, y se va a botar como un barco, de hecho, bueno, para que la gente se haga una idea, son 90 metros de largo y 15 metros de diámetro, eso es el tamaño de un submarino, si le quita a usted la torreta del submarino, podríamos meter un submarino en ese yaque, flotante, para que la gente se dé cuenta de las dimensiones de lo que estamos hablando y de lo que se está construyendo de forma pionera aquí en Ferrol. De todas maneras, el próximo día 13, el Comité de Empresa de Navanti ha convocado una nueva manifestación en campaña electoral para pedir más carrera de trabajo, ustedes son optimistas desde el Partido Popular, llegar a esa carga, como comenta. Hombre, vamos, los datos están ahí, es decir, tampoco no es que seamos optimistas, somos realistas, vuelve a existir, algún contrato, puedes quedar finalista y no te lo puedes llevar, pero desde luego nadie nos puede achacar que Navanti ha tratado de desplegar y ha desplegado por todo el mundo y hay otros trabajos, otros contratos que están muy avanzados, pero que bueno, que aquí hay que tener una prudencia a la hora de hablar, porque hay situaciones internacionales, hay competencia y la gente, bueno, pues trabaja, la competencia trabaja y aquí lo que nos interesa es cerrar esos contratos y traer carga de trabajo para Ferrol y por lo tanto, bueno, pues bueno, es decir que hay contratos por ahí que están muy a punto de caramelo, pero que bueno, que hay que dejarlos madurar y que se den las circunstancias adecuadas para poder anunciarlos. La actitud del comité, bueno, yo es que al presidente del comité, como fue compañero mío concejal y miembro destacado de Izquierda Unida, pues hombre, yo la verdad que no me, no creo que, por mucho que, bueno, pues la izquierda intente capitalizar o intente de alguna manera, pues armar bulla, yo creo que la gente se da cuenta perfectamente lo que hay, el esfuerzo que se ha realizado y en la línea que hay que trabajar, ¿no? Es decir, y que situación que en Avantia, y en Avantia en enero hay que hacer una ampliación de capital porque la situación de durante estos años tampoco, bueno, pues han sido, han sido, ha trabajado y ha tenido pérdidas desde el 2004 y por lo tanto, hay que, hay que reponer ese capital, ese capital social, pero que ha permitido funcionar, en esta época de crisis, pues Avantia ha funcionado sin ERE, sin regulaciones temporales de empleo, es decir, con esfuerzo de todos se ha conseguido salvar una parte importante, muy importante, indudablemente, de Ferrol Terra, que es el naval, pero que también ahí hay que seguir insistiendo lo que algunos venimos diciendo desde hace muchos años, hay que reindustrializar, hay que diversificar y por lo tanto, ahí también hay labores de, no solamente el gobierno, sino de otros, de otras, de otros gobiernos a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel de la Ciudad de Galicia, que tenemos que insistir en, bueno, pues en conseguir recuperar ese tejido industrial, diversificar, ahí está también una muy buena noticia, no porque coincide en época electoral, porque ya se venía trabajando, durante estos cuatro años, pues el tema del acceso al puerto exterior, cerrar el proyecto del tren de Cana Línea, se está entregado, está compartida presupuestaria, por eso digo que no es electoral, está compartida presupuestaria para el año 16, entonces, lo que está seguro es que el Partido Popular tiene dotación presupuestaria para iniciar la obra y la va a hacer, el problema es, la duda, y es lo que tienen que resolver los ciudadanos de Ferrol, pues, bueno, de Ferrol y de toda España, es que si quieren, si gobiernan el Partido Popular, lo vamos a hacer, si gobiernan otros, pues hay sus dudas, ¿no? Y eso es lo que tiene que resolver el ciudadano y lo que va a decidir con su voto el próximo día, el día 20, y eso, la terminal de contenedores, la gente probablemente no se dé cuenta de la importancia que eso tiene de cara al futuro, eso va a permitir y va a ser clave tener esa infraestructura, el puerto de planeamiento operativo y con una terminal de contenedores puede ser un hecho importante para que un empresario decida instalarse aquí o no, pero, vuelvo a insistir, todos tenemos que dar, hablar un mismo lenguaje y a veces se producen, obviamente, por el Partido Popular actitudes que no favorecen en nada en la implantación de empresas en la comarca, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que entre todos ir superándolo e ir mejorándolo. Volviendo al tema de Navantia, la pasada semana el líder de los socialistas gallegos, Gómez Vesteiro, visitaba las instalaciones y decía que el futuro pasaba por la construcción del dique flotante. ¿Ustedes ven inviable esa opción desde el PP? Yo, hace muchos años que llevo diciendo que el dique flotante y no hay más que hacer números, es decir, vale, 240 millones de euros, divídalo usted entre 30 años de vida útil, porque es un armatóster o es un barco, es de acero y por lo tanto sometido a un desgaste que está perfectamente cuantificado, divídalo por 30 años, divídalo por 30 años, por 365 días que tiene un año y eso le va a salir un coste diario absolutamente disparatado con relación a lo que cuesta, pues, lo que costaría una varada en Lisboa, en Cádiz, en toda la costa atlántica, en Francia, del orden, pues, de pasar de 5.000 días a 40.000 días. Usted no va a encontrar un solo armador que le vaya a pagar 40.000 euros por una varada a día cuando a la alternativa son 5.000 y entonces, pues, eso lo único que provocaría sería meterle en vena a Navanti a 240 millones de pérdidas y ponerla fuera de combate. es que es absurdo, ¿no? Es absurdo. Lo que pasa que, bueno, aquí rectificar, bueno, pues, se vendió de alguna manera ese producto, no lo digo ahora, ya lo he dicho en la pasada campaña y lo he mantenido, ¿no? Es que es un auténtico disparate. Obviamente, probablemente, no, seguro que hará falta un dique en su momento y habrá que hacerlo. en Navanti en este de los presupuestos lleva para actualización de sus instalaciones partidas presupuestarias las EPI por en torno de 18 millones de euros, creo recordar. Bueno, pues, es una primera actuación dentro del año 2016 de modernización de las instalaciones y habrá que seguir haciendo modernización, modernizar las instalaciones de los astilleros porque no nos podemos quedar atrás, ¿no? Es decir, cualquier empresa tiene que estar permanentemente actualizando sus bienes de inmovilizado pues para estar, adaptar sus procesos productivos y ser más competitivos y ser mejores y poder hacer así mejores ofertas y eso es lo que va a seguir haciendo Navantia si nos dejan, claro. Bueno, ya para finalizar, señor Juncal, ¿por qué deberían votar al Partido Popular los telespectadores que ahora mismo están viendo televisión de Ferrol? Pues que votar al Partido Popular es la única garantía de que primero goberne el Partido Popular porque y la prueba me remito a lo que ha pasado en Valencia, Barcelona, Madrid, aquí mismo en Ferrol, es decir, que la única garantía de que se siga con esta política de crecimiento, con políticas serias y que realmente solucione los problemas de los ciudadanos es votar al Partido Popular. Tenemos, bueno, pues eso, multitud de ejemplos donde eso no se ha cumplido. El Partido Popular cogió el país por mandato de los españoles en una situación muy complicada. Hemos conseguido después de estos años duros, y nuevamente con algún error, pues nuevamente porque no todo sale perfecto, pero hemos conseguido sacar a España de ese abismo al que parecía abocada del rescate, se ha conseguido, bueno, pues empezar una recuperación que hay que consolidarla, y entonces la única garantía de consolidación de esa recuperación es seguir la política del Partido Popular, que es el único que garantiza que va a aplicar esta política, porque los demás, bueno, pues tienen sus diferencias y desde luego lo que creo que, bueno, pues un paso atrás sería una situación, volver a una situación complicada por el nivel de deuda, y bueno, en fin, la situación es complicada, y hay que seguir generando empleo y para garantizar que se puedan, bueno, pues mantener los servicios en educación, sanidad, pensiones, etcétera, etcétera, hay que seguir sacando músculo, en lo que yo llamo sacar músculo, es creación de puestos de trabajo, y desde luego el Partido Popular por experiencia la tiene acreditada, mientras que las alternativas, desde luego, donde se han aplicado sus recetas en otros países, pues ha sido un auténtico desastre, y algunos, pues lamentablemente, estamos pagando, pues una mala política económica llevada a cabo por la izquierda en este país. Pues Juan Juncal, candidato por el Partido Popular del Congreso, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y a ustedes también, como siempre, gracias por estar ahí, recuerden que pueden ver los programas de Canal 31 en nuestra página web www.twferrol.es, en nuestra página de YouTube, o también en nuestro Facebook. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!